¿Qué le parece a la campaña de México? Está en México hecho, está bien hecho. ¿Y por qué? Porque México ha evolucionado mucho en los últimos 20, 25 años en cuanto a manufactura. La calidad, la productividad y la eficiencia de todas las plantas ha mejorado, está al mismo nivel que cualquier país del mundo. Se habla del tratado de libre comercio, de las modificaciones, creo que va a ser muy necesario. El tratado de libre comercio se creó hace bastantes años, en el 92, 93, entra en el 94 en funciones. Y bueno, las condiciones han cambiado, la forma de hacer las cosas en México han cambiado para bien, para mejorar. Y entonces la oportunidad de competitividad y competencia que puede hacer en el mundo, pues es bastante grande y tiene que adecuarse este tratado. No creo que vaya a desaparecer y en el improbable caso que desaparezca habría que hacer un bilateral. ¿Se ha hablado en México en buscar otros tratados de libre comercio con otros países? No, tenemos muchos tratados de libre comercio. El mercado nuestro está en Estados Unidos. Mientras el 80% de lo que se exporta sea hacia Estados Unidos, definitivamente ese es el mercado que nos interesa. Y es el con el cual se tiene que negociar. Hay que desarrollar otros, por supuesto, pero llevan tiempo y debe de haber mucha competencia. Nuestro lugar está aquí. Somos atractivos también para las inversiones extranjeras de otros países, sobre todo los de Asia, porque somos un puente para llegar al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, por todas las razones que ustedes consideren, hay que renegociar este tratado en el comercio, hay que adecuarlo a las nuevas condiciones. México está bien posicionado y creo que vamos a lograrlo cosas buenas. La participación de los empresarios, de los industriales, de la sociedad, en esta renegociación que se haga del tratado en el comercio va a ser muy importante.